Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Música Queridos amigos, estamos nosotros iniciando con nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento, nuestro estudio bíblico de todos los días y hoy estamos estudiando el libro de Samuel. Aquí nos encontramos ya en esta partecita después de haber mirado los paralelos de estas dos peregrinaciones. Estábamos hablando en el curso anterior de que algunas veces encontramos también ciertas incoherencias, ¿verdad? Pero como siempre, pero mía entonces en Daña de Mondriana porque conocemos que lo importante es el mensaje, ¿verdad? El mensaje. Algunas veces se tienen en cuenta también todos los detallecitos. Entonces, nosotros decíamos que aquí Ana no acompaña a su marido en la segunda peregrinación prefiriendo guardar a que sea destetado su hijo. Eso lo encontramos en el capítulo 1.22, ¿verdad? Entonces dice, pero Ana no subió porque el niño dijo a su marido, no iré hasta que el niño deje de mamar. Entonces lo llevaré y él se presentará delante del Señor y se quedará allí para siempre. Entonces le voy a llevar. El cana a su marido le dijo, pues haz lo que mejor te parezca, quedarás hasta que lo hayas destetado y ojalá que el Señor cumpla su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó, hasta ahí todo bien. Cuando el niño en el 24 dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un ovillo, etc. Condujo a la casa del Señor, el niño era aún muy pequeño. Así nomás nos dice, ¿verdad? Y después de inmolar el ovillo se lo llevaron a él y ella dijo, perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo allí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor y él me concedió lo que le pedía. Ahora yo, a mi vez, te lo cedo a él para toda su vida, queda cedido al Señor. Después se mostraron delante del Señor. Bueno, entonces el relato da a entender que alcanza a su marido, ya que no se señala que él haya dejado el santuario antes del 2.11. El 2.11, aquí recién, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Ana se fue enseguida nomás ya. Luego, dice, el cana se fue a su casa en Ramá y el niño quedó al servicio del Señor, a las órdenes del sacerdote Elí. Porque después, por lo menos, no había dicho que él ya había vuelto, ni dice de nuevo que ellos se fueron de nuevo. Bueno, eso nosotros podríamos entender como dentro del silencio bíblico. Hay muchas cosas que no se dicen del todo todavía. Bueno, vamos a seguir un boquitito más aquí. Además, en la segunda peregrinación, Ana no aparece, no parece ser que vuelva a casa con su marido, ya que no se la menciona en la noticia del regreso. Da la impresión de que se queda con el niño en Siló. En el 2.19, se comprende que ha regresado a su casa con el resto de la familia. Vamos a mirar un poco. Entonces, en el 2.19, dice lo siguiente. Su madre le hacía un pequeño manto y se lo traía cada año, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio a Nua. Entonces, aquí recién nosotros sabemos que ella entonces bajó, o sea, subió, no sé cómo decirlo, bajó o subió, a su casa. O sea, fue, se fue. Se fue del santuario, en este caso. Pero que volvía, dice su madre, le hacía un pequeño manto y se lo traía cada año, cada año a su hijo. Comprende que ha regresado a su casa, por lo tanto, que hacía los trabajos allí, en su casa, y cada año volvía con el resto de la familia. Vuelve todos los años a Siló. El autor se ha permitido algunas inconsecuencias. De hecho, todo ocurre como si para él, la claridad estructural del paralelismo prevaleciera sobre la lógica del desarrollo del relato, del desarrollo del relato. Entonces, como yo les decía, ¿cuál es el sentido teológico? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que buscamos? Prevaleciera sobre la lógica del relato. Por otra parte, este procedimiento tenía otra ventaja, la de mantener o relanzar la tensión narrativa del relato. Así, el retraso de Ana en el 1.22.23 deja surgir la duda de si quería entregar realmente a su hijo al Señor. Y cuando no regresa con su marido, el lector puede preguntarse si es que fue realmente capaz de desprenderse de Samuel. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, te coge indegina, pero después en el momento exacto le es imposible dejar a su hijo. Esto también nos está hablando mucho, ¿verdad? Del desprendimiento. Como decíamos anteriormente en estos mismos cursos bíblicos, muchos de los pasajes nos hablan para enseñarnos que nuestros hijos verdaderamente son hijos de Dios. Donde nosotros tenemos una responsabilidad más importante de acompañarlos para hacerlos crecer. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Antiguo Testamento. El Papa Francisco ha emitido un decreto que promulga una nueva constitución para la Orden de Malta y la disolución de su actual dirección. Francisco también ha convocado un capítulo general extraordinario el 25 de enero para iniciar el proceso de elección de un nuevo gran maestre. Esta Orden Soberana, con más de 900 años, cuenta con unos 13.500 miembros y 95.000 voluntarios en todo el mundo. Gestionan campos de refugiados y clínicas. También organizan proyectos de ayuda en caso de catástrofe. La Orden de Malta estaba inmersa en un proceso de reforma de su constitución desde 2017. El delegado especial del Papa para la Orden, el cardenal Silvano Tomasi, ha asegurado que la nueva constitución no debilita su soberanía internacional. Según la nueva constitución, los altos cargos de la Orden, incluido su gran maestre, ya no tendrán que descender de un linaje noble. Además, el gran maestre ya no seguirá la tradición de ser elegido de por vida. Será por un mandato de 10 años renovables y estará obligado a dimitir a los 85 años. El sacerdote Guillermo Marcó tiene una vinculación estrecha con el Santo Padre. Durante años compartieron tareas pastorales antes de que el Papa Francisco ocupara la Cátedra de San Pedro. Yo lo conocí cuando él recién llegó a Buenos Aires, que aquí no era nada conocido. Llegó de Vicario de Flores, venía de Córdoba. Yo estaba en la Vicaría de Flores también, estaba recién ordenado. Guillermo tiene un canal de Spotify donde sube podcast. Tuvo la oportunidad de entrevistar al Papa en una de sus visitas a Roma. Entonces le comenté lo que estaba haciendo y le dije, bueno, me dijo, sí, sí, dale. Y entonces le puse el micrófono y, digamos, seguimos conversando. Por eso quizás el podcast llamó la atención tanto porque tiene un clima de bastante intimidad. Hablaron del día a día del Papa. Marco afirma que el Santo Padre es la misma persona que conoció hace años en Buenos Aires. El autor de los podcasts es párroco de una comunidad bastante particular, jóvenes de la Universidad Pública de Buenos Aires. Ellos no tardaron en escuchar la entrevista. Y la mayoría lo que rescata es ese tono, tono de la entrevista. No hay límites para Francisco en cuanto a entrevistas se refiere. Que su voz haya llegado también a Spotify es ya un hecho. Juan Pablo I fue el último Papa italiano hasta la fecha, por lo que en Roma y sobre todo en Venecia, de donde fue patriarca, su beatificación se vivió de modo especial a pesar de la lluvia. El obispo de la tierra natal de Juan Pablo I, Renato Marangoni, fue el encargado de abrir el rito de la beatificación. Beatissime Pater, ego episcopus bellunensis feltrensis, humillime a sanctitate vestra peto, ut venerabilem servum dei Ioannem Paulum Primum Papam. Después, el postulador de la causa, el cardenal Beniamino Estela, leyó una biografía del humilde Papa proveniente de una familia de clase baja del norte de Italia. Y por último, llegó el momento en el que el Papa leyó la fórmula de la beatificación. Autoritate nostra apostolica, facultate en facimus, ut venerabilis servus dei Ioannes Paulus Primus, Papa, beati nomine imposterum apeletur acue dievicesima sexta augusti cotannis in locis et modis iur estatutis celebrare posit. In nomine Patris, et fili et spiritus santi. Y fue entonces cuando, de nuevo, el rostro de un Papa del siglo XX se expuso en un inmenso tapiz en la fachada de la Basílica de San Pedro. En su humilía, el Papa puso como ejemplo la alegría de Juan Pablo I. Dijo que eso es lo que Dios le pide a los cristianos y a la Iglesia. Y con el sorriso, Papa Luciani, es riuscita a transmitir la voluntad del Señor. Es bella una chiesa con el volto lieto, el volto sereno, el volto sorridente. Una chiesa que no chiude mai las portas, que no insaprisce el cuore, que no se lamenta y no cova el resentimiento. Fue el gran legado que dejó Juan Pablo I, el llamado Papa de la Sonrisa, ahora beato. Le bastaron 33 días de pontificado para transmitir un sencillo y desarmante mensaje de cariño que a día de hoy aún resuena. Santo Padre, qué emoción poder en nombre de la República del Paraguay estar aquí a aquí. La embajadora de Paraguay ante la Santa Sede presentó sus credenciales ante el Papa. Le hizo un regalo muy especial, chipitas. Es un dulce elaborado con almidón de mandioca y queso. Monseñor Adalberto Martínez, primer cardenal del país, también le trajo unas pocas cuando fue a Roma por el consistorio. Sé que le trajeron bastante porque el cardenal trajo bastante. Así que, bueno, para seguir mi refuerzo. Y esto, si me permite, es una estola con todos los bordados típicos del Paraguay. Los bordados siguen diversas técnicas indígenas y representan jazmines en memoria de la beata paraguaya María Felicia de Jesús Sacramentado. Francisco bendijo a la embajadora, sus familiares y los dos miembros de la embajada que les acompañaban. Después les dio un agradecimiento muy personal. Muchas gracias por haberla acompañado y haber traído aire de Paraguay. Según la embajada de Paraguay ante la Santa Sede, el Papa felicitó al gobierno por enviar a una embajadora en representación de las mujeres más gloriosas de América, una expresión que usó varias veces. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. La niña de Yara Nyee presenta sus cursos modulares bíblicos 20-22 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET horario 20-30 a 21-30 horas mes de agosto Grupo Martes Evangelio de San Juan Grupo Jueves Crónicas Esdras y Nehemias Contactos al WhatsApp 0981-50-50-5036 Aporte por cursos 40.000 guaraníes Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe Antiguo Testamento A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe Antiguo Testamento Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita Nos vemos allí Ñandellarañe Antiguo Testamento Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Queridos amigos seguimos con Ñandellarañe y Antiguo Testamento estamos nosotros aquí reflexionando sobre el capítulo 1 todo el capítulo 1 que nos trae la historia profética con este libro de Samuel nosotros estábamos mirando de cierta manera todo lo que esta mujer estaba pidiendo ¿verdad? estaba llorando luego Elí sin saber lo que ella estaba pidiendo sin embargo le dice vete hija querida vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que tanto tú le has pedido al comienzo piensa que estaba borracha le dice y le dice no solamente que estoy tan acongojada no tomes a tu servidora por una mujer cualquiera si he estado hablando hasta ahora ha sido por el exceso de mi congoja y mi dolor bueno entonces le da esa bendición después seguidamente Elí y que Dios verdaderamente te conceda esto es lo que la transforma completamente cuando ella responde que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor un nuevo signo de su inmensa confianza es decir esa esperanza esa bendición esa gracia que recibe de parte de Dios todo lo que es lo sobrenatural esa confianza total en la fuerza de Dios cuando uno va visitando a los enfermos cuando uno va visitando a las personas que está en la cama que está en el sufrimiento que está en el dolor pero en ese momento en que uno está visitando uno también encuentra esa fuerza y esa gracia de parte de Dios que le toca y que le dice a esa persona aquí Dios te está visitando cuando uno va pasando va rezando le pone el aceite le unge como dice está enfermo alguno de ustedes llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos y los enfermos curarán entonces ¿qué quiere decir esto? y aquí está ¿verdad? entonces esa confianza total ABP y acueche el libre al sacerdote que confía plenamente y le está diciendo el Señor te conceda todo lo que vos le habías pedido entonces Oñandúbea siente y eso es lo que recibe entonces de parte también del Señor en la confianza total que se pone ¿verdad? en resumen Ana es una figura sorprendente es una persona fuera de lo normal por sus relaciones privilegiadas con Dios hay una relación entonces que lindo que es ¿verdad? cuando uno va entendiendo esto y cuando uno va entrando también en esta situación y eso es lo que quiero yo también tener ¿verdad? entonces crear y trabajar por esa relación privilegiada con Dios el hecho de que manifieste su gozo no ya en el nacimiento de su hijo sino solo después de cumplir su voto ante el Señor retrata muy bien al personaje vamos a mirar un poco después ¿verdad? esta relación entre Ana y el Señor porque con eso estamos entonces aquí después de cumplir su voto con la bella yujeta en el capítulo 2 del 1 al 10 es decir en esta oración en este canto que eleva Ana por la gracia que el Señor le ha concedido del hijo que ha recibido mi corazón se regocija en el Señor tengo la frente erguida gracias a mi Dios mi boca se ríe de mis enemigos porque tu salvación me ha llenado de alegría esto tiene mucho de magnífica ¿verdad? entonces como nosotros podemos entender la gracia del Señor eso que parece que es estéril sin embargo sabemos que en la confianza y en la entrega plena ¿verdad? en manos del Señor de nuestras dificultades situaciones problemas pero no es porque el Señor en una forma mágica ¿verdad? lo resolverá sino que es justamente esa búsqueda ese deseo ¿verdad? entonces es lo que produce es lo que fecunda esto es lo que entonces nos está enseñando y este es el mensaje que nos está queriendo dejar aquí el autor sagrado el hecho de que manifieste su gozo no ya en el nacimiento de su hijo sino solo después de cumplir su voto ante el Señor esto retrata muy bien al personaje igualmente al Señor le va bien visitar y hacer fecunda a Ana en recompensa del préstamo que ella le había hecho en el 2 20 21 ¿verdad? encontramos justamente esto dice así entonces Elí bendecía al canaí a su mujer diciendo que el Señor te conceda una descendencia de esta mujer a cambio de aquel que fue cedido al Señor volvemos volvemos enseguida con más Ñandellarañe Antiguo Testamento Amigos de Ñandellarañe les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandellarañe vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta les invito a suscribirse y a activar la campanita Ñandellarañe YouTube septiembre mes de la Biblia invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñandellara Curuzú con el padre Víctor Cabañas doctor en Biblia este domingo 18 de septiembre desde las 15 30 horas costo 10.000 guaraníes dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas septiembre mes de la Biblia la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu de las articulaciones y de la médula y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en el mes de la Biblia conferencia magistral como leer hoy la Biblia domingo 25 de septiembre 16 30 horas en el local de la catedral San Pedro Apóstol Antequera departamento de San Pedro disertante padre Víctor Luis Cabañas doctor en Biblia inscripción 20.000 guaraníes como leer hoy la Biblia conferencia magistral por el mes de la Biblia organiza e invita la diócesis San Pedro Apóstol en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Tambado Ciudad de Luque queridos amigos quieren conocer los libros del Nuevo Testamento les invito a través de nuestra biblioteca digital por Youtube Nian de Yarañe Nuevo Testamento ya hemos desarrollado los libros de San Marcos San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas les invito a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí les invito a formar parte de la Fundación Nian de Yarañe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Nian de Yarañe que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir según la teología queridos amigos y según la cita bíblica como hemos dicho que aparece en Isaías siete dones los siete dones del Espíritu Santo el primer don es el don de ciencia queridos amigos el don de ciencia significa entonces la iluminación la gracia de Dios que nos ilumina para conocer para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida el don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano en nuestra vida de todos los días en lo cotidiano el discernimiento es tan importante pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo y en este sentido también nosotros decimos hay que aconsejar hay que ser capaces de dar buenos caminos proponer el camino de Dios proponer hablar dialogar entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros saber aconsejar el don de la fortaleza nos ayuda a nosotros queridos amigos a ser sobre todo perseverantes si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir que teníamos que saber aconsejar a los demás buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza porque nos da perseverancia cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana tomar las decisiones ciertamente pero una vez que tomamos esas decisiones tenemos que hacer el camino en forma perseverante el don de la inteligencia que nos ayuda queridos amigos a llegar a la contemplación máxima de Dios el don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes decíamos ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios que es el fin de nuestra vida es el camino de nuestra realización acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor el don de la piedad el corazón nuestro queridos amigos no puede ser ni frío ni indiferente es el calor que nace desde el corazón de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor el don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar queridos amigos todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos la sabiduría nos ayuda a amar la creación nos ayuda a amar los dones las riquezas todo lo que el Señor puso en nuestras manos recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día significa que deja todo en nuestras manos esto significa ese compromiso nuestro pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría de amar de comprometernos y hacer caminar la creación y el don del temor de Dios que hermoso que es este último don queridos amigos porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor no podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado el temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios a la grandeza de Dios cuando nosotros tememos a Dios es decir cuando lo respetamos nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo la presencia de Dios el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros queridos amigos entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros procuremos buscarlo procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad que la bendición del Señor siempre nos acompañe queridos amigos seguimos con el Antiguo Testamento y estamos mirando aquí sobre esta rivalidad decíamos lo que significa aquí el Caná que le entrega a su mujer las porciones pero parece que hay un amor especial hacia Ana que era estéril pero sin embargo que recibía también una porción como si fuese para dos ahora con respecto a la esterilidad porque la esterilidad era considerada como una prueba esta era una prueba encontramos en varios pasajes nosotros en el libro del Génesis incluso aquí tenemos nada más y nada menos que a Sara capítulo 12 versículo 6 se le presenta como una mujer estéril también a Sara capítulo 16 del libro del Génesis versículo 2 nos habla de esto dice así Sarai dijo a Abraham ya que el Señor me impide ser madre únete a mi esclava tal vez por medio de ella podré tener hijos tal vez por medio de ella podré tener hijos entonces es importante la esposa de Abraham no le había dado ningún hijo pero ella tenía una esclava egipcia llamada Sarai dijo Abraham ya que el Señor me impide ser madre únete a mi esclava y así siguientes bueno seguimos nosotros mirando esta es un poco la situación que la esterilidad es considerada como una prueba una prueba que pone el Señor y bueno prueba superada ya no vea o como castigo de Dios también también se presentaba como un castigo vamos a mirar esto un poquitito más Génesis capítulo 20 capítulo 20 18 que habla el libro del Génesis como si fuese un castigo 20 18 dice así porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres de la casa de Abimelech a causa de Sara la esposa de Abraham aquí entonces un castigo de Dios todas estas mujeres a causa dice de Abimelech el faraón el rey de Egipto que quiso abusarse nada más y nada menos que de la esposa del patriarca de Sarai bueno era un bochorno para una mujer no tener hijos maviopea como decir era un bochorno según una antigua concepción bíblica Dios abre o cierra el seno de una mujer casada para facilitar o impedir la concepción esto encontramos en estos versículos ahora enseguida continúa el voto de Ana que va del capítulo 1 versículo 9 al 19 un año después que hubieron comido y bebido en Silo se levantó Ana Elí el sacerdote estaba sentado en una silla ante la puerta del tabernáculo de Yahvé ella amarregada el alma oraba a Yahvé llorando muchas lágrimas e hizo un voto diciendo oh Yahvé sebaot si te dignas reparar en la angustia de tu esclava y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu esclava y das a tu esclava hijo varón yo le consagraré a Yahvé por todos los días de su vida y no tocará la navaja a su cabeza mientras así oraba reiteradamente a Yahvé Elí le estaba mirando la cara Ana hablaba sobre sí misma moviendo los labios pero sin que se oyera su voz y Elí la tomó por ebria y le dijo hasta cuando te va a durar la borrachera anda a que se te pase el vino Ana respondió no mi señor soy una mujer que tiene el corazón afligido tengo una angustia dentro del corazón no he bebido vino ni otro ningún licor inebriante es que estaba derramando mi alma ante Yahvé qué lindo ¿verdad? entonces claro evidentemente cuando se siente sorprendida por Elí con estas frases y con estas expresiones entonces dice directamente no señor yo en ningún momento he bebido en ningún momento he tocado ningún licor pero eso que usted ve aquí en mi rostro en mis labios lo injuto es el dolor que siento ante esta esterilidad y ante esta situación que estoy viviendo por eso estoy derramando mi alma dice es decir no tomes a tu sierva como una mujer cualquiera lo grande de mi dolor y mi aflicción exponía de este modo dijo entonces elivete en paz y que el Dios de Israel te otorgue lo que tanto tú has pedido que haya gracia a tus ojos tu sierva fuese y comió y bebió con su marido y no hizo ya en la cara como antes levantaronse de mañana y después de postrarse ante Yahvé se marcharon volviendo a su casa a Ramá el Caná conoció a Ana su mujer y Yahvé se acordó de ella así nomás entonces el hecho de acordarse el hecho del Zajar Dios entonces que bendice Dios de sus promesas la promesa realizada pero ahí hay una cuestión bien así rapidita una cuestión bien milagrosa no entonces les promete y le dice bueno a ver como un regalo de parte de Dios pero como le está diciendo no es que una cosa magia bueno simplemente simplemente dice que vuelve a su casa está en lo cotidiano y ahí cuando convive con su esposo dice que queda encinta en una de las visitas al santuario de Siló ocurrió se lee a Ana hacer un voto a Yahvé una vez concluido el banquete sacrificial levantose y presentándose ante Yahvé así lo leen los setenta junto a la puerta del tabernáculo estaba sentado Eli entonces es lo que después va a mirar y le va a decir todas estas cosas a esta mujer peregrina volvemos enseguida con Antiguo Testamento Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia y presenta sus cursos modulares bíblicos 20-22 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET horario 20-30 a 21-30 horas mes de agosto grupo martes evangelio de San Juan grupo jueves crónicas Estras y Nehemias Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36 Aporte por cursos 40.000 guaraníes Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube No se olviden, queridos niños que Jesús, a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita Nos vemos allí, queridos niños Aprendiendo con Jesús Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Nian de Yarañe Antiguo Testamento A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Nian de Yarañe Antiguo Testamento Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita Nos vemos allí Nian de Yarañe Antiguo Testamento Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor Cada jornada donde Él viene ilumina nuestros pasos ilumina nuestras mentes nuestro corazón para que vivamos auténticamente el seguimiento de Jesús Y hoy, leemos de la carta que escribe Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos Alguien preguntará ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido Lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere Y lo que siembras no es la planta tal como va a brotar sino un simple grano de trigo, por ejemplo o de cualquier otra planta Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere a cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos Si siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales Y así entonces Pablo Qué hermosa es siempre la forma como Pablo va explicando Tan pedagógico Penderéño Esa es como una semillita Pero al final de todo vos vas a encontrar cuando estás enterrando dice ese cuerpo que es corruptible esa semilla después se transforma Esta es la mejor manera de explicarnos la vida de la resurrección La vida de los que han muerto el hecho de morir es decir el hecho de matar todas las cosas negativas en nuestra vida después hace que nuestra vida sea totalmente diferente La resurrección de los muertos queridos hermanos significa rostro nuevo significa para nosotros comunidad nueva significa para nosotros familia nueva Viva y ajina lleva peña como esa semilla es lo que nosotros vemos lo corruptible pero después nosotros cosechamos recibimos juntamos recogemos lo incorruptible y esto significa resurrección vida nueva espíritu nuevo alegría sociedad nueva un país nuevo queridos hermanos pidamos esta gracia para cada uno de nosotros entonces que podamos enterrar aquello que es viejo aquello que es muerte y sobre todo resucitar en aquello que es nuevo y aquello que se ofrece a la sociedad para una mejor realización de cada uno de nosotros que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén que es el sacramento del bautismo este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana a través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo es decir es la unidad de una comunidad entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios una pregunta muy importante que solemos escuchar ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? claro que sí es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad en tiempo de Jesús se bautizaban de adultos hoy nuestros padres nos bautizan de niños pero ¿por qué? porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven que ellos tienen es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir que es el alimento que es la comida así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad lo estamos alimentando espiritualmente ¿por qué yo me tengo que bautizar? esa es una pregunta muy interesante ¿cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? en primer lugar recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible algo que nosotros vemos y entonces Dios al crearnos nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado como hijos de Dios nos comprometemos con nuestra propia humanidad nos comprometemos con nuestra propia comunidad con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos el bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad Jesús jamás nos obliga a nada Jesús lo que hace es llamarnos Jesús lo que hace es proponernos y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada responder a esta propuesta que nos hace el Señor Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad de sentirse partícipe de esta comunidad nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana la encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra a nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios les invito a todos a seguirnos a través de Facebook Instagram YouTube nos vemos allí queridos amigos seguimos con Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel aquí entonces encontramos cosas maravillosas de todo lo que Samuel nos está diciendo en este libro nosotros estamos mirando del aspecto también de la crítica porque hay muchas preguntas y decíamos muchas situaciones de controversia como respondemos aquí hay muchos católicos estudiosos que admiten la inspiración del cántico aunque por razones críticas niegan algunos que sea de Ana es decir que Ana haya dicho esto o que Ana haya producido verdad todo toda esta este pensamiento teológico porque esta es una síntesis brutal de todo lo que nosotros encontramos como historia de salvación entonces por eso admiten su autenticidad jurídica pero no la crítica de suyo la cuestión del autor humano de un libro o de una de sus partes no rosa directamente con la fe ahora bien si el autor sagrado con el empleo del verbo vatomer y dijo pretende afirmar categóricamente que el cántico salió por primera vez de la boca de Ana debemos asentir a su testimonio infalible verdad entonces aquí siempre está el aspecto del testimonio del argumento hay que mostrarlo porque si no podemos decir simplemente pero si no tenemos ese testimonio ese argumento que nos pueda sentir dentro del testimonio el documento siempre será un poco difícil dada la composición que es una composición heterogénea del libro y la presencia en él de diversas piezas literarias de origen distinto cabe dudar de la autenticidad humana del canto si existen para ello razones convincentes las que aportan los partidarios de la sentencia negativa no carecen de todo valor en primer lugar en vez de encontrarse el lector ante un himno improvisado de acción de gracias en boca de una mujer de pueblo tropieza con un trozo literario esmaltado de ideas sublimes expresadas en forma rítmica con seis estrofas dos de cuatro esticos y cuatro de seis verdad es que suelen los autores bíblicos entonar un cántico de acción de gracias a Dios cuando quieren darle gracias por algún beneficio recibido idéntico es el proceder en los cantos del Magnificat y Benedictus tan afín el primero con el cántico de Ana en cuanto al fondo teológico de su contenido ya San Agustín había agudizado su talento para encontrar una solución a tamaña anomalía viendo en el himno una profecía sobre el cambio del antiguo sacerdocio y sobre la iglesia del Cristo entonces aquí encontramos varias cosas esenciales y fundamentales verdad que nosotros tenemos que mirar un poco porque tenemos muchos problemas decíamos y entre estos problemas justamente el significado del cántico primera cosa el significado que es lo que quiso decir porque es un resumen como decíamos al final una cosa maravillosa una cosa bien asentida una cosa bien producida después también su composición poética cuando hay una yurube oñemoina a pesar de que decimos bueno cuando uno está lleno de Dios cuando quiere agradecer le puede salir todas estas cosas pero hay ciertas terminologías que ya son un poquitito más allá de una mujer sencilla como podría ser Ana es decir aquí hay una teología muy bien elaborada muy bien escrita también el tiempo en que fue escrito y cuando entró a formar parte integrante del libro bueno son interrogantes que nosotros encontramos por una parte encontramos todo lo que está diciendo Ana como una bendición y por lo tanto como un agradecimiento de parte de Ana o de toda la humanidad de toda la comunidad de toda la iglesia por decirlo así entonces a un Dios que está beneficiando a su pueblo que escucha sobre todo Shamael que escucha a su pueblo que escucha las necesidades de los pobres así entonces Ana pasa a exaltar la sabiduría divina pasa a gritar exaltar venerar los enemigos abrieron desmesuradamente su boca los enemigos entonces no tuvieron la paciencia de esa espera de mirar a ver cómo se va desarrollando y qué es lo que se va haciendo y entonces profiriendo palabras necias pretendiendo dar lecciones al que todo lo sabe qué bueno que es esto entonces reflexionar de esta manera como verdaderamente el autor sagrado puede entender y puede comenzar a escribir semejante cántico pero no tanto por lo que está transmitiendo en la teología que es fácil si uno lo está pensando lo está reflexionando y es una comunidad pero lo que nos llama desmesuradamente es que una mujer como Ana una mujer pobre sencilla etcétera que después tenga un tremendo discurso de esta clase bueno así entonces queridos hermanos nosotros vamos entendiendo vamos conociendo la vida cristiana ese compromiso serio ese compromiso de saber y de entender que detrás de esto hay todo un mensaje cuál es ese mensaje qué es lo que verdaderamente entonces aquí el libro de Samuel nos está enseñando y eso solamente nosotros podemos entenderlo podemos verlo en la medida en que vamos descubriendo a través del lenguaje y a través del accionar de esta mujer de Ana como Dios va realizando después sus maravillas con sus hijos muy bien queridos amigos por el día de hoy vamos concluyendo volveremos próximamente con más en el antiguo testamento y le dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima con más Antiguo Testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja de la